Entonces... Punto AR aquí Listo chicos, entonces cámara Acción Listo chicos, háganle Estamos Hola, bienvenido, estamos otra vez en Jajatón Perú Jajatón de Lima ¿Otra vez? Tranquila, no te pongas nervioso No, estoy muy nerviosa No te pongas nervioso Vamos, te vemos tú puedes Listo, estamos Hola, estamos de vuelta acá en Jajatón En Jajatón El micrófono No te pongas nervioso Estamos en los técnicos Jajatón está viendo Por eso el alumno ¿Tú seleccionamos la acción? Hola, estamos de nuevo acá en Jajatón de Lima Y acá vamos a presentar A Mi nombre es Esteban Rodríguez Ricardo Vera Mi nombre es Ricardo Vera Y mi nombre es Fray Chicos, ¿y qué hacen acá? ¿Qué están? ¿Para qué han venido? Lo que más que nada Lo que más que nada Lo que más que nada que hemos venido es por el reto De que nos está dando Y a Jajatón Lima Hemos venido acá para hacer una aplicación Que pueda servir mucho a los ciudadanos De hoy en día en la vida cotidiana Y estamos buscando soluciones Sí, y bueno Y básicamente nos estamos enfocando en el transporte Ya que es uno de los temas fundamentales Y cruciales que hay en la misma gente de Lima Y bueno, nos vamos a avanzar con los datos Que nos ha provenido La Municipalidad de Lima Para poder desarrollar una aplicación Tanto para una... Tanto web como móvil Para que el usuario pueda ingresar a la aplicación Desde cualquier lado y en cualquier momento Y bueno Y en conclusión es darle solución Y mejorar el bienestar de las personas Con SEMA Con lo que nosotros desarrollemos Eso es todo básicamente Gracias Ya Ya, si quieres hacer algo más ¿Tienen algún nombre en su grupo? ¿Están en un grupo? No sé Quisiera saber Haga nuestro amigo Esteban Me va a responder esa pregunta, por favor Un saludo señor ¿Nuestro grupo? ¿Nuestro grupo? Nuestro grupo se llama Yaskra Sí En realidad no es tanto como un grupo O sea, es en Facebook Es una comunidad Nos juntamos Programadores Sí Hablen un poquito de su comunidad Más que nada Somos un grupo de algo de... En Facebook Bueno, somos algo de cientos... Doscientos Doscientas personas Pero bueno, reunimos Digamos a ocho, digamos Ok ¿Y cuál es el propósito de su comunidad? Nuestro propósito en realidad Todos queremos es compartir Más que nada La programación Nos gusta la programación Puede ser para web O aplicaciones Y también También nos metemos al tema de seguridad Ya que hoy en día Están famosos de anónimos Entonces nos proponemos a ver la seguridad web Y cómo pueden entrar Y nosotros vemos las soluciones que podemos darles A ciertas empresas A ciertos usuarios Para hacer la vida mucho más fácil ¿Cómo llega la gente de su comunidad? Eh... Nos llegan normalmente por Facebook Por medio de recomendaciones de amigos Le hablamos, compartimos Y ellos llegan a través de nosotros Y la idea es compartir información Más que nada Todo es libre Esa es lógicamente la idea Y hacer que todo el mundo se pueda unir Ya que programación es lo mejor Nos gusta, nos encanta Es lo que amamos y hacemos Es por eso que nos reunimos A veces también nos reunimos en la madrugada incluso Toda la noche Y programamos a full Bien, muy bien Gracias 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 ¿Alguna página web? ¿Alguna página web? No, en Twitter cada uno Sí, en Twitter Lo que quieran, hay una Twitter Salen chicas No, mentira Arroba Ricardo Berita Es mi Twitter Y la página web es la Ricardo Berita Sí, Ricardo Berita Es mi Twitter ¿Y lo que quieran? ¿Quiere las Twitter? A ver, no to Twitter Mi Twitter es Brian HPE ¿Cómo es? Arroba Brian Brian HPE HPE Ajá Brian No, B-R-A-Y-A-N Sí, correcto Listo ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué es el famoso? ¿En Twitter? Bueno, en Twitter Es mi Twitter Es mi Twitter Bueno, vamos a hablar Que es Jasper J-A-Z-Z-P-E-R.org Es el dominio de la web Que por lo que estamos creando Está en funcionalidad de HTML5 Vamos a utilizar framework Un framework que estamos creando nosotros Jasper.org 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 Lo que quieren unirse Hablamos de todo el lenguaje No específicamente uno Sino todo el lenguaje que sea web Más que nada nos hablamos en web En todo eso HTML5 que nos encanta CS3 JS GQual JavaScript O sea, todo lo que tenga web Va a ser la vida más fácil a los usuarios Y la seguridad Y también la seguridad Y están decididos a quedarse hasta mañana Hasta las 5 de la mañana Hasta las 5 de la mañana Sí, hasta las mismas No van a dormir Hasta que se acabe el video Y cuál es su plan Para poder estar despiertos Hasta las 5 de la mañana Puro café 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 Gracias chicos Despídense Chao Chao Chao